Y que onda amigos de YouTube, si de YouTube, aquí tu amigo JoryGamer072 grabando tu video De Minecraft Pocket Edition, oh si amigos de Minecraft Pocket Edition Y si amigos que les traigo el día de hoy, el día de hoy les traigo una nueva beta que acaba de salir señores Que la verdad miren, les voy a decir algo, si nos agrega un poco de cosas pero no son muchas señores Son una que otra, ahorita vamos a estarlo viendo, pero nos agrega este, perdón, nos corrige muchísimos bugs señores Si tu tenías errores, tenías bugs, esta nueva beta te los viene a arreglar Así que vamos a estar hablando de esto, claro que sí, y todo de lo que han agregado en esta nueva beta, cambios y demás Así que quédate en este video, empecemos ¡Órale hijo de su pinche madre! Si amigos, como les decía, miren, estamos en esta cueva, la verdad muy bonita Ya sabemos que nos agregaron los acantilados, las cuevas, bien épicas señores, vean esto, me encanta Y pues la verdad aquí hay una pequeña laguna, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo estos güeyes? ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo una horchata? ¡Sálganse de ahí perros! ¡Órale! ¡Los cochinos marranotes! Y si amigos, como les decía, estamos aquí en esta cueva muy bonita, muy hermosa, me encanta Con una laguna llena de ajolotitos ahí nadando épicos Y claro señores, vamos a hablar sobre la nueva beta Esta nueva beta es la Minecraft P, nueva beta 1.17.0.52 Creo que el nombre era de la beta anterior señores Pero, pues estos desarrolladores dicen, hay nueva beta Y pues le tengo que hacer review, ¿no señores? ¿Qué cosas? Vamos a ver, dice, han arreglado muchos, ¿han arreglado de bugs? ¿Qué es esto? Bueno, han arreglado muchos bugs Ok amigos, como les decía, han arreglado muchos bugs Y sí señores, en esta nueva beta no tiene, este, bueno, no tiene muchos errores como la beta anterior Muchos me decían que al generar sus mundos no se le generaban estas cuevas O simplemente las cuevas eran muy pequeñas o les iba muy lagueado su mundo En este caso, las cuevas te deben de aparecer, o sea, genera un mundo Sumérgete, empieza a cavar y te deben de aparecer estas hermosas cuevas señores Búsquenlas, eh, búsquenlas, sí, búsquenlas Porque deben de estar debajo de sus pies También puede que encuentren estos, este, estas lagunas enormes Y estén llenas de estos ajolotes ¡Muérete! Ok, ¿qué más hicieron en esta nueva beta? Hay nuevas mejoras respecto a gráficos ¿A qué se refiere esto señores? Simplemente con la iluminación Miren, por ejemplo, como verán, aquí tengo un, este, ¿cómo se llama esto? Como un, este, un marco brillante Lo estarán viendo Y este es un marco normal Si ahorita hacemos de noche, que la verdad vamos a hacer Vamos a tomarnos aquí un vasito de leche Miren, ahí está, a ver, un vasito de leche ¡Órale güey! Brillan más señores Eh, arreglaron los gráficos de estos marcos brillantes Los cuales brillan gracias a la bolsa de tinta brillante de los calamares señores Ahora brillan un poquito más en la oscuridad Ahorita estoy en una cueva obviamente Me estoy tomando una división nocturna Y esto es respecto a los gráficos ¿Los han mejorado? ¡Los han mejorado! ¡Los han mejorado! ¡Sí! Para que brillen más señores Claro que sí En la oscuridad ¡Me encanta! Ahora señores ¿Qué más cambios tenemos en esta nueva beta? Que sean muy notorios Miren, en este caso están viendo que yo aquí puse en la pared Todos los ítems que han sido agregados Durante las nuevas betas que han salido Señores, en este caso me refiero Pues a esto que parece como caca ¡Ja, ja, ja! No es cierto Que parece como este Esto es hierro, ¿eh? Esto es hierro, oro Y este... Y sí, hierro y oro Nada más que una persona me comentó en el video anterior Que era, este... Que está crudo O sea, este es oro crudo Tenemos que cocinarlo Y miren, nos va a dar lingotes de hierro Miren, vamos a darle una demostración rapidísimo Tengo oro, oro bruto O oro crudo El cual tenemos que cocinar Señores, nosotros Y al momento de que se cocine Miren, hay que esperar Miren, vamos a aclarar esto Porque muchos me dijeron ¿Cómo no sabías, Georgie? ¿Para qué servían estas cosas? ¡Eras caca! Y no, amigos, no es caca Es simplemente oro, este... Crudo El cual tenemos que meter al horno Y miren, tenemos oro normal Común y corriente El cual ¡Nos podemos crear nuestras armaduras! Y sí, amigos, miren Lo que les decía yo Tenemos aquí todos los ítems Que han sido agregados Durante las betas de Minecraft Pocket Edition ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué quiero llegar, señores? Que miren Pónganme mucha atención A los que les voy a decir En esta nueva beta Al momento de que generes tú tu mundo Estarán viendo aquí un ejemplo en pantalla Ya no va a ser necesario Que tú le pongas en modo experimental O en activar modo, este... Cuevas y acantilados No vas a tener que activar esta opción Simplemente, mira Generas tu mundo normal Común y corriente No tienes que hacerle más ajustes Y todos los ítems Que estás viendo en pantalla Sobre las cuevas Y los acantilados Estarán en tu mundo, señores Ahora Todos estos ítems Que ven como... Bueno, en pantalla Que serían estos cristales El catalejo Este... La cabra El ajolote Todos ya estarán en tu mundo Sin tener que activar la opción De modo experimental O modo cuevas y acantilados Simplemente generas tu mundo Común y corriente Y que va a pasar Que te van a aparecer Todos estos ítems En pantalla Para que tú los puedas Ocupar Esto no pasa, señores Obviamente con las montañas Y las cuevas Vamos a ver Que dice por aquí Dice Las cuevas Eh... Perdón Las montañas Y las cuevas No están listas Para el modo normal Si tú quieres tener Estas cuevas Épicas, señores Y las montañas Épicas Tienes que activar El modo experimental Señores O el modo Cuevas y acantilados Para que se active Esto, señores Ahora dice Las cuevas Y los acantilados Solo estarán disponibles En el modo experimental Ya lo dijimos Muchas veces, señores Tienes que activar El modo experimental Para que tú tengas Cuevas Y montañas Eh... Si tú lo... Si tú haces tu mundo En modo normal Pues tendrás Todos estos ítems Que ya rompí eso Maldición ¿Qué pasa conmigo? Se está lagueando esto Amigos Espero que esto Les haya quedado Claro, amigos Miren Yo me hice bolas Un poquito Pero espero Ustedes me hayan Entendido Es que luego Hay personas Que en los comentarios Me dicen Giorgi ¿Sabes explicar Refeo? No sabes Sos un imbécil No sabes Explicar Tío Luego Si me dicen Señores No crean que no Si me andan Diciendo De groserías De groserías Papus ¿Qué te vas tú? Tanto miedo Una dinámica Oh Oye No se les hice Este papu Y pues si amigos Esto sería Todo por la nueva beta Déjenme ver Si hay algo aquí Ah si Ok Hay algo más Señores Dice Puedes hidratar A un ajolote Con agua Señores Ok Les explico Rapidísimo esto A ver Déjenme ¿Por qué se apaga? A ver Ya Si tú sacas Un ajolotito Señores Aquí al agua Estos Se deshidratan Señores Miren Por ejemplo Sabemos que estos Necesitan agua Para vivir Si tú lo tienes así Y no encuentra agua Y se está deshidratando Puedes tú Puedes tú Rápidamente Ir aquí A tu inventario Y agarrar Estas botellas De agua Las cuales Se pueden Arrojar Y tú Se la avientas Al wey ¿Dónde estás? A ver Otra vez A ver Tú Se la avientas Al wey Así Y se rehidrata ¿Por qué? Porque estos son Botellas de agua ¿No? Y pues se rehidrata Señores Y así lo puedes Tener acá En la interperie Señores Muy chido Eso que agregaron La verdad Para que no se mueran Nuestros ajolotitos Se secan Se secan Los muy Los muy imbécil Wey Los muy imbécil Arreglaron Muchísimos Bugs Respecto a las cuevas Gráficos Y demás Señores Agradezcamos A los desarrolladores Muchos se preguntarán ¿Cuándo nos agregan Al guarder? Yo ya quiero a mi Gua ¡Quítate! Yo ya quiero a mi guarder ¿Cuándo tengo a mi guarder? ¿Cuándo? A ver ¿Cuándo? Este lo vamos a tener Próximamente Señores Ni lo han agregado En Minecraft de PC A ver ¿Cuándo lo agregan Aquí señores? Y claro que sí Recuerda que si este video Te ha gustado Sí Regalame tu pequeño Gran like Claro que sí Suscríbete a este canal Si eres nuevo Y pues nada Y tu amigo Yorigamer 072 Se va Adiós amigos Los quiero Bye 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 Wuhuuu ¡Suscríbete a este canal! 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 ¡Suscríbete a este canal!